Bienvenido al canal del Nota, colega. Siéntate, acóplate y ponte cómodo que ya sabes que esta es tu casa. Hoy tenemos un vídeo dedicado a la categoría Classic que se va a presentar en el EnPro. No obstante, ha habido una actualización de William Bonac en la que veréis cómo está y lo difícil que lo tiene Pablo ahora. Luego tengo que decir que alguna de mis apuestas, porque he estado viendo en Instagram algunas cosillas y no está muy en punto, pero vosotros ya me conocéis. Sabéis que tenéis por ahí, pues en todos los campeonatos hay un Hollingshead. Y aquí, pues no iba a ser la excepción. Venga, vamos a ello. Ah, y por cierto, ya sabes, si tienes que comprar algo, vete a másmusculo.com y pon mi código en nota que te harán un descuentillo. Vamos a comenzar con Bonac. Las fotos que publicaron el otro día, pues creo que fueron para despistar porque se le veía fatal. Pero es que aquí ya se está viendo muy bien. Una condición muy buena, una piel muy buena, la profundidad y la densidad que le caracteriza a William Bonac. Y esto va a ser complicado que Pablo quede por delante. Incluso la espalda, estando tan mal, sigue siendo una espalda bastante competente. Yo he dicho en varias ocasiones que Bonac ha podido tener la mejor espalda para su estructura de largo, porque tiene una anchura clavicular limitada, una cadera grande, porque tiene una cadera grande, y una cintura también no muy estrecha. Entonces, bueno, ahí lo que ha podido tener, pues lo ha tenido de puta madre y ya está. Porque de verdad que Bonac es un culturista que a mí personalmente me gusta, pero se nota que ya está dando sus últimos coletazos, ¿no? Y esto, a pesar de que esté un físico, pues eso, más castigado, más mermado, vemos las piernas de Bonac que tienen, pues aquí sobre todo, vemos un tamaño en el basto externo, un tamaño, pues eso, que ha mermado. También hay una cosa rarísima aquí, fijaros cómo se le corta el dorsal derecho, se le corta muchísimo. Una diferencia en la forma de los hombros, que también es algo rara por ahí, pero bueno, yo creo que tal y como se presenta, cuidado, cuidado que va a estar, va a estar bien verlo, sobre todo en sus últimos campeonatos, ¿no? Por ello la calidad que tiene es buena, pero por ejemplo en esta pose de doble bíceps, que era una de sus mejores poses, aquí le veo el dorsal completamente castigado, tanto uno como otro. El abdomen, no que tenga dilatación, pero sí está más prominente, con la caja torácica un poquito más abierta. Los pestorales también hay un poco más allá, los brazos, sobre todo el tríceps, aquí está bastante más comido, ¿no? Por eso, las piernas también, esta pose no, 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 yo desde luego que no le estoy viendo a Bonac en su mejor momento, pero aún así sigue siendo un tío bastante competente, porque nos ofrece cosas que son interesantes, interesantes y que están bastante bien. Quiero que os fijéis ahora en esta pose, porque para mí es una pose perdida, y os explico. Fijaros cómo el dorsal es inexistente, tanto en un lado como en otro, parte del abdomen vacío. Si esto le penaliza mucho, si estas poses le penalizan bastante por estética, quizás Pablo Yopis pueda meterse por delante. Quizás, me encantaría, pero también todo lo que presenta Bonac es bastante bueno, es que es muy bueno. Este perfil de Bonac es muy bueno, pero Yopis, cuidado con el perfil que tiene, que en tamaño... Ojo, ojo con el perfil aquí, que no es tan descabellado que le pueda plantar guerra a Bonac. Porque, bueno, ya sabemos que tienen mucho nombre, tienen mucho renombre, pero aquí es donde viene el gran problema, en la espalda. En la espalda, el doble bíceps de espalda es muy bueno, el de Bonac. Y, bueno, es alguien que ha ganado un Arnold Classic, que ha estado en el top 3 del Mr. Olympia, y que, bueno, también las piernas y el glúteo bastante rajado. Entonces, uff, eso son poses que le hacen bastante daño a Pablo. Un side triceps, una pose de perfil de trijo, se me pega ya de los anglos. Un perfil de tricia es muy bueno. A mí, personalmente, los brazos de Bonac son de los que más me gustan, muy completos. Pero la pose de abdominales y piernas es muy malilla, muy, muy malilla. Fijaos cómo ha cambiado aquí el dorsal. Es que no tiene V, no tiene tanta V como antes. Antes tenía mucha más V, pero es que ahora la tiene bastante menos pronunciada. Y la pierna también con menos tamaño. Creo que de cerca se ve mejor de lo que le vamos a ver en el escenario, creo. Y, como insisto, ojalá nuestro Pablo le dé guerra. El más muscular muy bueno, pero ya veremos. Bueno, pasamos a Javi Senas. Javi Senas es otro español con una línea muy bonita que se presenta también Galen Pro. Aquí le falta todavía una vueltita y una buena apuesta a punto. A ver qué tal, cómo nos sorprende Javi Senas en el En Pro. A mí es una línea, personalmente, me gusta mucho. Y creo que, bueno, no le veo ahora mismo para estar en el top. Porque hay un nivel brutal. Pero creo que, joder, macho, es un español. Hay que apoyarle, hay que darle un poquito de visibilidad y disfrutar de lo que se presente. Pasamos a Néstor Martínez. Néstor Martínez es un físico también con una estructura bastante buena. Tiene una anchura clavicular bastante importante. Una cinturita mínima. Un cuádriceps también muy definido. Bastante profundidad en lo que son los cortes. Algo que me gusta. No se ve en las imágenes, pero tiene un problema como el de Germán, el gemelo. El gemelo lo tiene con hipotonía. No tiene prácticamente músculo en uno de los gemelos. Quizás por un problema también nervioso. Y es una puñeta. Hay otra cosa que tiene una simetría bastante importante entre un hombro y en otro. Lo que estoy viendo. Pero la condición y el físico también impresiona. A mí personalmente me gusta este físico. Y que sea español, pues venga. Hay que darle bombo, tío, y visibilidad. Vamos a José Luis Parreno. José Luis Parreno. Un físico también muy bueno que se acaba de hacer pro. Me gusta la condición que ha llevado. Tiene una buena apertura dorsal. Un buen doble bíceps. También el posing de la clásica está bien. Le vemos con un tono de piel bastante bueno. Donde creo que debe mejorar va a ser en la espalda. Porque la espalda de lo que se va a presentar aquí es bastante bestia. Y estamos hablando de alguien que se acaba de hacer pro. Por lo tanto, vamos a darle un poquito de bombo. Tenemos a Jonathan Moreno. Que aquí las fotos de Instagram se ve impresionante. Porque en las fotos de Instagram se le ve brutal. Tengo que decir que tiene ahí una anchura clavicular acojonante. Una cinturita mínima. Buena pose clásica. Un buen bombeo de cuádriceps. Pero aquí tenemos la siguiente duda. Porque yo en el vídeo, en los vídeos, le he visto con un físico un poquito diferente a las fotos. Entonces, en esta por ejemplo, se le ve un físico soberbio. Soberbio. Y en los vídeos, incluso cuando adopta este tipo de poses, lo veo algo diferente. Por ello, vamos a ver qué hace en el escenario. Y ojalá esté en el top. Porque, joder, físico tiene. Yo lo he visto en vídeo, como estamos viendo, en el otro en Pro. Y, joder, es un físico con buenas inserciones. Buen punto, buena condición. Buena separación. Y que puede dar guerra. Por supuestísimo. Desde luego. Creo que el top va a estar complicado. Puede estar dentro del top 5, quizás. Pero es que tenemos a otros que ya veréis que son bastante importantes. Y aquí, como estáis viendo, pues en Jonathan. O al menos en este tipo de vídeos que todavía no está en el punto de competición. Difiere un poco de lo que son algunas de las fotos que hemos visto, ¿no? Pero yo creo que también es uno de nuestros baluartes clásicos. Que tiene que estar ahí y tiene que dar guerra. Desde luego. Pasamos a Ferran Miñana. Sí, Miñana. Lo estoy diciendo bien. Otro culturista que, joder, me ha sorprendido este año. Con una estructura y un físico clásico muy bonito. Muy completo. Le queda todavía esa madurez. Que bastante madurez tiene para la edad que tiene. Porque me parece que tiene un físico privilegiado. El preparador es Pablo Llopi. Me parece que los dos están haciendo un trabajo excelente. Veo al futuro del Classic español en Ferran. Ya lo sabe. En este campeonato, a él sí le veo en el top. Puedo decir que tiene un físico muy bueno. Proporciones, densidad, estética. Sobre todo la estética de Classic de Ferran es muy bonita. Es muy buena. Cosas a mejorar. El tema del posing. El posing todavía... Bueno, él viene de Men's Physique. Y no ha dado todavía mucha caña al tema del Classic. Pero yo estoy seguro que, bueno, que es alguien que tiene facilidad. Tanto para ganar músculo, para mejorar en el posing. Pasamos a Germán. Germán, por supuestísimo que lo pongo en el top. Tiene algunos hándicaps. Lo hemos dicho muchas veces con el tema del gemelo. Que todo el mundo que se suba al escenario. Y no es por falta de decoro, como dicen algunos. Pues esto es lo que se ve. Y si hay fallos, se tienen que comentar. A mí, los dos fallos o las dos cosas a mejorar. Siempre que lo he dicho de Germán. Al igual que me parece un físico espectacular. Y una estructura de las mejores. Y luego, un poquito mejor el posing. Que lo está mejorando. Que lo está mejorando. Que veo una evolución. Porque se va preocupando mucho de ese tema de posing. Y él, junto a su preparador, están haciendo muy buen trabajo. De hecho, os comento que en el Toronto Pro mejoró esta versión que estamos viendo aquí. A mí esta versión me gustaba. Pero la de Toronto todavía me gustó bastante más. Porque le vi con una piel todavía más fina. Le vi más lleno. Y con unas inserciones todavía más profundas. Aquí fue donde me sorprendió. Porque veis los isquios y el glúteo. Ahí estaba a un nivel todavía superior al que habíamos visto. Y me parece que si se presenta en esta versión. Vamos, top 3. Top 3 va a estar. Creo que sí. Y yo personalmente todavía lo veo un pelín por encima de Ferran. Lo que pasa es que la estética de Ferran se adopta en las formas musculares. En lo que es la estructura. Se adopta un poquito más a lo que están buscando ahora de clase. A mí el físico de Germán, como os digo, me encanta. Pero el otro se acerca un poquito más. Aquí este tío me flipa. Este se llama Zipko o como se diga, Petko. Y este ganó una doble pro card y no sé qué. Bueno, un puntazo que lleva el tío. Acojonante. Me gusta muchísimo la forma, la estética. De tamaño no tiene mucho tamaño. Pero es uno de esos físicos que cuando están en el escenario te sorprende de cómo se ve. Se le ve mucho más grande de lo que parece. Y creo que este también puede pelear por el top. Por eso hay en algunos españoles que sí puedo poner más claros. Pero frente a este también tengo dudas. Por ejemplo, yo creo que a Jonathan le puede comparar bastante con este. Porque va a estar, digamos, yo creo que casi en el mismo nivel. A pesar de que Jonathan le veo con mayor envergadura, más alto y más anchura clavicular. Pero este hombre tiene una condición terrible y una piel como estáis viendo. Que es que la piel va fina como la cebolla. Me gusta y creo que hará muy buen papel en este empro. Culturista peligroso para entrar en el top. Pasamos a Luca Guerrer. Luca Guerrer ganó en el Germán Pro y le ganó a Ferran y ganó también a Germán. Un culturista que gusta mucho y le ponen como competencia directa de Josema. Yo os digo que para mí Josema es superior en tamaño, en inserciones. Él, por ejemplo, tiene una estética clásica, tiene una estructura. Pero que Josema no se aleja mucho de eso. O sea que es que quizás la pierna, el cuadricierlo, lo tiene un poquito más bombeado. Tiene una V curiosa. Pero yo le veo muchísima más madurez muscular. Sobre todo en la parte anterior a Josema que no a Luca. Aunque Luca, otra vez, top 5 seguro. Vamos, de eso no cabe ninguna duda. Aquí lo vemos al favorito de la noche, a Josema. Josema, ya lo estáis viendo. Si es que la calidad muscular que presentó como Classic, pues está fuera de toda duda. Incluso en el posting, no sé quién tuvo que ver algo por ahí, pero mejoró bastante. Ya lo conocéis. Y bueno, ¿qué decir de Josema? Disfrutar de cómo se vaya a presentar. Porque Luca no creo que traiga esta condición tan cristalina como la que trae. La parte posterior, la de Luca es muy buena, pero la de Josema todavía es aún mejor. Josema, por ejemplo, tiene mucha más densidad en la espalda. Y Luca tiene quizás un pelín más de profundidad, aunque los cortes sean más pequeños. Y no tenga tanta espalda como tiene Josema, ¿no? Luego, ¿qué es lo que pasará? ¿Quién ganará de los dos? Hombre, si Josema se presenta así, yo todavía no veo competencia en ninguno de los competidores. Porque creo que Josema, hostia, la cantidad de músculo, el cómo lo enseña, la calidad que tiene, esa densidad y esa piel. Eso es muy difícil de batir, tío. Muy difícil. Por eso no estoy viendo ninguna competencia directa a lo que va a ser el Classic con Josema. ¿Qué es lo que puede pasar? A ver, yo las cosas las tengo claras. Que es que en todos los campeonatos pueden pasar muchas cosas. Dudo mucho que no se presente en condición. O mal lo tiene que hacer para perder este campeonato Josema. Porque quedar por delante, tanto de Ferran como Germán, complicadillo que no quede por delante. O que lo haga mal o que no se presente en condición. Pero ya sabemos que el culturismo depende de cantidad de factores, señores. Y aquí, pues este hombre, que lo tengo que mencionar, coño. Porque, joder, tiene ahí su mérito. Este hombre se llama Edgar John Augustine o algo así. Y el tío, bueno, pues que lo tengo que sacar. Pero vosotros no tenéis la mitad de las piernas para abajo. Y a ver si os entran ganas de presentarlos en un concurso de Classic. Que bastante mérito tiene. Sabemos que no es la mejor de las formas, ni la mejor de las condiciones. Pero, joder, ya lo estáis viendo ahí. Así os lo digo. Aquí viene la locura. La locura. Este tío. Pero qué mierda es este tío. Pero qué... Es que es una locura. Una locura. El inglés este que se llama Jemi Adefioli o algo así. Es brutal, brutal. Cómo se le ve el ratio de cintura clavícula que tiene. Eso no. Vamos. Desde Brian Buchanan. Yo no he visto cosa tan bestia. Ya me parece. Eso sí. El posing... Así. Pero de jovencito. Pero estáis viendo la cintura que tiene. Pero que... Es irreal. Yo os digo una cosa. A ver. Los ratios, la leche. El bombeo de piernas. La forma. Muy bonita. Pero os comento. Esto para mí es exagerado ya. Es demasiado exagerado esta estructura. No me gusta. Os lo tengo que decir. Porque la encuentro demasiado exagerada. Tiene tan poca cintura. Tan mínima cintura. Que... Que no. Que sí. Que puede ser estética. Pero ya me parece demasiado. Me parece en exceso. Y... No mola. A mí al menos no me mola tanto. Es impresionante de ver. Pero digo yo... Joder, tío. Es que ya es... Parece como irreal. Además os digo. Fijaros en estas cosillas de por aquí. Porque le han hecho un destrozo. Con el tema de la operación de Gine. La espalda que tiene es buenísima. Buenísima. Parece ahí la de... La posa como un Memphis. Y... Joder, tío. Tiene muy buenas cualidades. No creo que entre dentro del top 5. Porque le quedan sobre todo caridad muscular. Madurez. Volumen. Pero... Brutal. El dorsal que tiene es buenísimo, tío. Buenísimo. La pierna también. Y si necesitas algo de suplementación deportiva. Vete a másmusculo.com. Pon mi código. El nota. Que te hará un descuento. A mí me darán una comisión. Y me ayudarás, tío. A ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.